Bienvenidos a mi canal mis pasteles, mis postres. Aquí les dejo este vídeo de tres maneras diferentes para preparar hielitos de gelatina simulando el hielo. Estos los pueden utilizar para pasteles o para gelatinas, así que espero que les guste el vídeo y muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahí están los tres ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer las gelatinas. Aquí les dejo algunas fotitos de los pasteles que pues les he puesto hielito de gelatina. También aquí les dejo algunas fotos del tipo de granatina que pueden utilizar. Estas son las que yo he utilizado anteriormente. Y ahorita, en este momento, la que tengo a la mano pues es de esta marca que yo la compro en Kroger. Y esa sería la primera manera de preparar los hielitos de gelatina. Les había dicho en mi vídeo de la cubeta de cerveza que también lo podían preparar en spray. Y me estaban preguntando cómo y pues aquí está el vídeo, chicas. Entonces, vamos a estar utilizando esos sofrecitos de granatina cada sobre de 7 gramos, ¿ok? Y también la otra opción sería la gelatina Digari, que esa es cristalina. Esa ya viene transparente y es pues la más práctica, ¿verdad? Por un sobre de granatina. También vamos a estar utilizando de esta gelatina que yo la compré. Yo la había comprado en Walmart, no sé si todavía haya, pero también la pueden conseguir en Amazon. Esa también es ideal para simular los hielitos de gelatina que da un buen tono. Y pues bueno, por una bolsa de gelatina de esta me gusta ponerle un sobre de granatina. La gelatina, este tamaño es para 4 tazas de agua, pero yo solamente utilizo 3 para que los hielitos queden más concentrados con sabor. Entonces, ahí tengo 3 tazas de agua fría. Voy a ponerle una taza y media a la ollita. Y la otra taza y media, pues, a llevarme al congelador. Este método, pues, es para que la gelatina, pues, se enfríe más rápido, ¿no? Entonces, ahí voy a esperar a que se hidrate un poquito la gelatina con la granatina ya para llevármela a la estufa. Cabe aclarar que yo estoy utilizando la granatina que es a base de res, que no es 100% transparente. Esa es la que yo tengo en este momento. Para mejores resultados, pueden utilizar la granatina a base de cerdo, que esa sí es bien transparente. Bueno, aclarado eso, ya una vez que pasaron como unos 5 minutos que se hidrató la gelatina, ya me la llevo a la estufa. A modo, pues, que se disuelvan las bolitas de la gelatina, ¿no? Como tipo azúcar, algo así. Entonces, miren, ahí está. Y ya este proceso, pues, es más rápido porque como ya está bien hidratada la gelatina, en el momento que empieza a calentarse el agua, rápidamente la gelatina se disuelve. Que cuando la ponemos directamente en agua caliente, como que se tarda un poquito más. Entonces, yo siempre me aseguro, miren, de esa manera me doy cuenta que no hay como alguna bolita tipo así como, ¿saben? Como se ve como si fuera azúcar, ¿no? Cuando ya no queda ningún tipo de bolita ni nada de gelatina, ya que sí que ya está bien disuelta, y ahí la voy a revolver con el resto del agua que había llevado al congelador. Eso es para que se enfríe más rápido, ¿no? Y más que nada, pues, tenemos prisa. Entonces, miren, ahí quedó lista la primera, que es la gelatina Digari transparente. Vamos con la segunda opción, que sería la de spray. Yo voy a estar haciendo nada más tres tazas, porque es para mostrarles. Entonces, voy a medir ahí tres tazas de spray. Pueden utilizar cualquier refresco que sea transparente, no precisamente tiene que ser la de spray, ¿ok? Pero, pues, la que yo he hecho es esta. Y yo ahí puse dos sobres de grenetina, pero después le agregué otro. Tenían que ser tres. Entonces, yo ahí voy a hidratar la gelatina, pues, de una vez directamente con el refresco. Si ustedes quieren, pueden hidratarlo aparte, pero realmente nos vamos a ahorrar un trastecillo por ahí sucio o algo. Entonces, no necesitan hidratarla aparte. Pero si ustedes quieren, pueden hidratar aparte con poquita agua. Yo siempre se la agrego directamente en el refresco. Mi refresco, yo lo tenía en el refrigerador, así que mi refresco está muy frío. Y aquí un punto importante es que sí le tienen que agregar azúcar a esta gelatina. Porque si no, les va a quedar muy, muy simple. Ya una vez convirtiéndose en gelatina, como que sí le hace falta bastante azúcar. Entonces, yo le agregué ahí un poquillo menos de media taza. Pero eso ya va a ser al gusto de ustedes. Bueno, yo la dejé reposando unos cinco minutos. Hay que se hidratar a la gelatina. Ya luego me la llevé a la estufa. Como vieron, sacó un poquito de espuma, pero rápido se bajaba la espuma cuando le agregamos la grenetina. ¿Ok? Entonces, vamos a revolverla aquí muy bien para que suelte el gas. Porque recuerden que el refresco tiene bastante gas, miren. Entonces, ahorita yo la tengo que estarle moviendo ahí mientras se empieza a calentar. Para asegurarme que se vaya todo el gas del refresco. Miren. Ok. Ya una vez que se disuelve toda la grenetina. Pues. Ya va a estar lista. Entonces, usé tres tazas de spray y tres sobres de grenetina. Les recomendaría que utilizaran cuatro sobres de grenetina por tres tazas de refresco. Esto va a hacer que sus hielos estén más bien, bien firmes y les aguanten muy bien. Yo nada más le agregué tres. Porque, pues, tengo que hacer rendir ahorita mi grenetina. Ya ven que no podemos salir mucho a la tienda. Entonces, esa es mi recomendación, chicas y chicos. Pero en ese momento le agregué tres sobres de grenetina. Y ahí estaría la segunda opción con spray. Ahí está la primera de gelatina de igar y la segunda con spray. Vamos con la tercera que sería esta. Y ahorita les voy a decir de sabor de las tres cuál es mi favorita de sabor. Entonces, miren. Ahí voy a poner el sobre de esa gelatina con un sobrecito de grenetina de siete gramos. Y, pues, bueno. Yo lo voy a ver. Lo debería haber haciado desde un principio mi ollita. Pero, bueno. Bueno, miren. Ahí está. Entonces, este paquetito pide tres tazas de agua. En esta ocasión voy a estar utilizando las tres tazas completas. Porque si no sería muy poquito, muy poquita agua. Así pongo menos, ¿no? Entonces voy a poner la mitad de agua para que se hidrate la gelatina con la grenetina. Y el resto del agua me la llevo al congelador. Ya saben. Para celebrar el proceso de enfriado. Y, como les mencioné antes, para mejores resultados, les recomiendo que utilicen la gelatina a base de cerdo. Porque así quedaría mucho más transparente. Más que nada la de spray. Yo en ese momento no tengo de esa. Anteriormente sí estuve haciendo la de spray con la grenetina a base de res. Yo esa me la había enviado Martita Millán, pero ahorita ya no tengo. Así que, pues, estoy utilizando esa. Bueno, aquí me voy a asegurar muy bien de que se diluya muy bien la gelatina con la grenetina. La dejo reposar unos cinco minutillos para ya luego llevármela a la estufa. Me la llevo a la estufa y la otra al congelador. Espero que esté quedando claro, chicas. Yo sé que ese tipo de gelatinas que ya hay bien listas es fácil de preparar. Pero quiero dejarlo bien ahí, que quede bien explicado. Entonces aquí, miren. Ya una vez que se calentó el agua, ya se disolvió la gelatina. Ya es momento de revolverla con la fría. Y ahí está listo. Entonces aquí ya tenemos las tres gelatinas listas. Miren. Si hubiese tenido la grenetina a base de cerdo, esto quedaría bien transparente, pero no lo tengo. Así que queda de ese colorcito, pero igualmente nos ayuda. O sea, va muy bien. Yo voy a estar utilizando estos moldes para poner cada gelatina. Y yo los estoy engrasando para evitar que se vaya a pegar la gelatina. Y a cada molde le puse el nombre para luego no confundirme cuál es cuál. Porque casi todas se parecen de color, ¿no? Entonces miren, ahí están. Me las voy a llevar al refrigerador. Como por unas cuatro horas las tuve en el refrigerador más o menos. O las pueden hacer un día antes. Entonces miren, ahí están. Ya están listas. Ya pasaron cuatro horas. Ya es momento de empezar a cortar los gelitos. O los cuadritos. Entonces miren, aquí ya voy a empezar a cortar en el mismo molde para no andarle batallando. Y pues ya el tamaño de los cuadritos y altura va a depender del tamaño del molde que ustedes lo quieran poner. O del tamaño que ustedes gusten sus cuadritos. Los moldes que yo utilicé aquí son de 10 pulgadas, 25 centímetros. Y aquí ya vamos a proceder a despegar nuestras gelatinas. Miren qué chulos se ven. Y resplandecen más bonitos cuando los ponen en un pastel que es con fondo blanco o una gelatina que es blanca. Como que se resplandece más y como que se miran más blanquitos. Pero bueno, miren chicas. Ese fue el resultado. Y de mi sabor favorito de estas tres gelatinas sería la de Frosted porque tiene un sabor tan delicioso. Segundo lugar sería la de piña y tercer lugar la de Spray. También pueden hacerla con pura agua. Si no consiguen Spray, utilizan tres tazas de agua por cuatro sobres de granetina para que les queden bien firmes. El saborizante que ustedes gusten y lo dulce que ustedes gusten. Esa sería pues la manera más práctica y económica si ustedes gustan. Pero yo les recomendaría que utilizaran algún tipo de refresco, jugo transparente porque va a quedar con más saborcito. Entonces miren, ahí está. Espero que les haya gustado chicas. Y chicos, muchísimas gracias. No olviden regalarme su like y suscribirse si son nuevos por aquí. Y bueno, yo las voy a dejar así tapaditas para estarlas utilizando después. Así que miren, las voy a dejar en el refrigerador así para utilizarlas. Así que muchísimas gracias chicas y chicos. Tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video. Bye a todos.